2022, técnico 5, que incluye al campeón, el deporte más el tema. En cuarto lugar, color azul con 1.052 puntos. ¡Fuera este aplauso para el color azul! En tercer lugar, con 1.168 puntos, ¡Color Amarillo! ¡Fuerte el aplauso para el amarillo! En segundo lugar, se lleva 1.277 puntos. Y el primero, 1.375. Me voy corriendo porque el blanco es él. ¡Vamos todos, chicos! ¡Es momento de celebrar! ¡Momento, momento! ¡Vamos a tener que hacer ir al bronce para allá por la torre! ¡Así que vamos a tocar en la torre! ¡Adelante de la torre! ¡Es torno de ustedes, el ganador que va a acabar con el anuncio! ¡Bien! ¡Ganador! ¡2022, técnico 5! ¡Vamos a tener que hacer un saludo! 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 ¡Gracias!